Bien, el ejercicio es una herramienta muy valiosa para mejorar tanto la salud cognitiva como la física. Va a tener un impacto muy importante en la cognición, en la función ejecutiva, la velocidad de procesamiento, es decir, la capacidad de llegar a la información mucho más rápido. También mejora la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. O sea, es quizás la herramienta más potente que tenemos a la mano para mejorar el estado cognitivo. Y no solamente eso, sino muchas otras cosas. También mejora los parámetros metabólicos, reduce la inflamación, promueve la producción de factores de crecimiento neurotrópico. Es muy importante esto. Hay pocas cosas que se han demostrado pueden realmente mejorar ese crecimiento de neuronas, de sustancias neurotrópicas. Una de ellas es el ejercicio. La idea es comentar con cambios pequeños y alcanzables y luego ya, pues, una vez los hemos instaurado, ir aumentando la intensidad y la cantidad de este ejercicio. Eso es lo que se ha visto que es más eficaz. Bien, pues el deporte, para darles una idea, si una persona no hace nada de deporte y empieza a hacer algo de ejercicio, unas horas de ejercicio por la semana, puede reducir la mortalidad por todas las causas hasta en un 50%. Imagínense el impacto que tiene esto, muy superior a cualquier otro. El enfoque recomendado para principiantes es de aproximadamente 90 minutos de ejercicio cardiovascular de baja intensidad por semana, como caminar a paso ligero. Y el enfoque debe estar primero en el cambio del comportamiento, es decir, empezar a hacer ejercicio, así sea muy poco. Y luego, una vez se ha instaurado eso, pues, aumentar gradualmente la duración y la intensidad, lo que hemos comentado anteriormente. Esta consistencia en los hábitos diarios y los pequeños cambios son los que van a tener un impacto significativo realmente en el bienestar general. Es decir, si nos ponemos metas muy grandes, pues, vamos a frustrarnos y no vamos a hacer, digamos, nada, ¿no? Aquí el dicho de lo perfecto es enemigo de lo bueno aplica, es decir, es mejor hacer pequeñas cosas y poco, digamos, en poca cantidad para poderlas ir incorporando. Bien, el ejercicio cardiovascular en particular es el que se ha visto que tiene más efectos positivos en el aspecto cognitivo, que incluyen, pues, la atención, la concentración y la memoria. También se ha visto que puede ayudar a regular todos estos neurotransmisores, como la dopamina, la serotonina y el factor neurotrófico derivado del cerebro, que es el que les comentaba, que además va a promover el crecimiento de nuevas células cerebrales en el hipocampo. O sea, que sepamos que sí puede haber un crecimiento del cerebro fomentado por, en este caso, el ejercicio. Cuando hacemos, entonces, un ejercicio, se libera, es como se puede escribir como un baño de burbujas. Hay una gran liberación de sustancias que van a promover el crecimiento del hipocampo para que sea más grande y además más esponjoso. Aquí lo ven, es esta parte del cerebro, la parte inferior. Y una rutina de ejercicio recomendada puede ser, es de 30 a 40 minutos de ejercicio cardiovascular, donde el ritmo cardíaco es elevado. Hay una manera de, digamos, de medirlo y es si podemos andar o caminar a una velocidad en la cual podemos hablar, pero con cierta dificultad, pero si nos podemos comunicar. Esa es una medida subjetiva de que no estamos yendo ni muy alto ni muy bajo en el esfuerzo de tipo cardiovascular. Están las ayudas para guías de ejercicio en muchas apps, incluso gratuitas. Esta es una que se llama Daily Burn, que está en YouTube, es gratuita y tienen una guía de ejercicios. También tienen una app, pero hay muchas más. Y bueno, pues ya podríamos hablar mucho más de los ejercicios que incluyen, además, el mejora del estado de ánimo, la función prefrontal, también bajar la ansiedad, el apoyo en la depresión, en fin, la hostilidad. Nuestra, digamos, agresividad puede bajar también cuando hacemos ejercicio. O sea, es innumerable, son innumerables las ayudas que tiene el deporte, pero como todo, pues, para que se den, tenemos que realizarlo. También puede ayudar a retrasar la aparición del deterioro cognitivo relacionado con la edad y con trastornos de la memoria, como la demencia y el Alzheimer. Entonces, ahí tenemos otra razón más para el deporte. Hay también efectos inmediatos del ejercicio, no todo es a largo plazo, sobre la cognición. Por ejemplo, si tenemos que tener una tarea que requiere un gran esfuerzo cognitivo, si hacemos ejercicio antes, pues mejora nuestra capacidad cognitiva hasta dos horas después del entrenamiento. Se sugiere por esa razón hacer ejercicio temprano, hacer posible, justo antes que tengamos que utilizar el cerebro de forma importante, y es la manera de obtener los mejores beneficios cognitivos del deporte. Bueno, la doctora Wendy Suzuki ha trabajado muchísimo, ha investigado el deporte de forma muy rigurosa. Hay un estudio longitudinal en el cual se encontró que la actividad física realizada en la edad mediana se correlaciona de forma importante, dosis dependiente, con tener nueve años más de buena cognición más adelante en la vida. O sea que es una manera preventiva realmente a largo plazo para la demencia. Y lo que les comentaba puede ayudar también al estado de ánimo, la imagen corporal y la motivación en general. También mejora el reconocimiento facial y espacial. También, bueno, pues ella recomienda hacerlo de forma diaria. Y ya el ejercicio de mayor intensidad, como puede ser un spinning, se puede incluir en entrenamientos para mejorar la frecuencia cardíaca y el estado físico. Pero el cardiovascular, para este fin, puede ser suficiente. También recomienda ella hacer afirmaciones positivas durante el ejercicio para, de esa manera, mejorar también nuestra parte emocional. Y esto lo recomienda ella en un sitio que se llama Intensati, donde se enseña a dar esas afirmaciones mientras hacemos el ejercicio. Las afirmaciones que podemos nosotros también crear, obviamente. Bien, dentro de la dopamina se genera sobre todo con movimientos, que implica movimientos hacia adelante. También el movimiento calma la actividad de la amígdala, que es la que genera estados de estrés cuando la amígdala cerebral está muy activa, pues el deporte ayuda a bajar este estrés de la amígdala. Aquí lo que les decía del equilibrio. Cuando nos forzamos a poses que implican el equilibrio, o un deporte en el cual tenemos que cambiar de posición y mantener el equilibrio, todo eso va a mejorar nuestra salud cerebral. El movimiento en general, pues es muy útil en ese sentido. En cuanto a los entrenamientos de fuerza y la masa muscular, bueno, hay una fuerte asociación con la mitigación del riesgo de demencia también y la mejora en la capacidad de supervivencia, sobre todo de supervivencia de longevidad. Por lo tanto, tendríamos que complementar tanto el ejercicio cardiovascular con el de fuerza. Esto se debe a que hay una liberación de mioquinas y otras sustancias antiinflamatorias que también van a apoyar el cerebro. Bien, la alimentación y la concentración, bueno, pues ya no es nuevo. El azúcar, el consumo de azúcar simples, pues no mejora la concentración, la puede empeorar. De hecho, en los pacientes que tienen trastorno de déficit de atención e hiperactividad, el azúcar empeora los síntomas. Por lo tanto, la alimentación también es importante. El ayuno intermitente, que básicamente consiste en hacer periodos de restricción de alimentación. Hay varias formas de hacerlo. Incluso 12 horas, aunque no necesariamente hay un ayuno importante, puede ayudar sobre todo a que haya un descanso del sistema de drenaje cerebral para que se permita liberar toxinas del cerebro. Y bueno, pues el ayuno intermitente, siempre y cuando no nos pasemos, porque también se ha visto que si se hace de manera muy frecuente, puede haber una afectación en el consumo de proteína. Entonces, bueno, 12 horas puede estar bien, pero sobre todo, pues, cenar temprano para que se permita la desintoxicación del cerebro. Dentro de los suplementos, y esto es un tema que tocamos en el máster de suplementación de forma muy profunda, esto es un abre bocas, simplemente. Pero bueno, para que se hagan una idea, uno de los aminoácidos que son útiles para mejorar la memoria es la tirosina. Esta se convierte en dopamina, y bueno, también hay elementos ricos en tirosina, como la carne roja y las nueces, pero claro, es mejor no mezclarla con los antidepresivos. Entonces, hay ciertas interacciones que tenemos que tener en cuenta. Entonces, si, por ejemplo, hay un periodo en el cual requerimos concentrarnos más, un examen, por ejemplo, una oposición, bueno, pues la tirosina se podría tomar por tiempos cortos para favorecer este tema. En cuanto al azúcar, lo que más hay que evitar son estos picos de azúcar, que también van a aumentar la insulina, y esta insulina es muy inflamatoria. Jessy Encauspe, ella ha estado muy activa en las redes, promocionando una forma de alimentarse para bajar estos picos de azúcar, muy interesante su libro y su divulgación, y básicamente aconseja tener un orden en la alimentación, cuando iniciamos nuestra comida, iniciar primero con las verduras, luego con la proteína, las grasas, y por último los carbohidratos. También recomienda consumir antes de los alimentos un poco de vinagre, que no sea vinagre balsámico, y moverse después de comer, básicamente para que ese azúcar se pueda bajar de forma más fácil después de los alimentos, y así evitamos esos altibajos, que también afectan la memoria y el estado de ánimo. Entonces los invito a que la busquen en la red. El sueño, importantísimo, es uno de los pilares de la salud. Los pilares de la salud básicamente son la alimentación, el deporte o el movimiento, el sueño, el manejo de estrés, y yo agregaría también lo que tiene que ver con el propósito de vida, tenemos que tener también un sentido, eso también es parte creo, de nuestro, digamos, control de estrés o manejo emocional. Bien, dentro del sueño, regula el metabolismo de los lípidos y carbohidratos, la calidad del sueño nos va a afectar estos circuitos, estos circuitos metabólicos, y también el control del sueño, sobre todo el sueño REM, es el que nos va a aportar ese bienestar general, si no lo realizamos, pues va a ser un problema también para que podamos interiorizar los conocimientos. Se cree que el sueño es un proceso pasivo, realmente no, el sueño está pasando muchas cosas a nivel cerebral, y una de ellas es que se está procesando la información. Entonces el sueño es crucial para el aprendizaje, la atención y la formación de la memoria también, para que lo cuidemos en todo esto. Hay también otros ejercicios, como la meditación, se ha hablado muchísimo sobre esto, simplemente buscar un lugar tranquilo, cerrar los ojos, concentrarse en la respiración, y hacer posible focalizar la atención en esta parte del entrecejo, un poco más adentro, unas pulgadas dentro de esa zona, y respirar, observando los pensamientos, cuando lleguen simplemente los observamos, no peleamos contra ellos y volvemos a poner la atención en esta zona. Esto lo que hace es entrenarnos para concentrarnos, es como un ejercicio de concentración. Solo un matiz, este ejercicio, mejor no hacerlo de noche, porque va a aumentar esa, digamos, alerta o concentración, que a la hora de dormir requerimos es más relajación. Digamos que esta meditación es más para aumentar el foco, no tanto para relajarnos. Y bueno, como les decía, cuando perdemos este foco de concentración acá, volvemos a él y hacerlo esto 13 minutos. Es un hábito, es para que funcione, habría que hacerlo de forma regular. También se puede hacer antes de alguna tarea que requiera concentración. Esta meditación permite que la mente se relaje y se calme a medida que continuamos practicando este tema. Entonces, cuando ya nosotros queremos concentrarnos, esta práctica nos facilita hacerlo de forma, bueno, pues, más rápida. Luego, la exposición al frío, como les decía, va a aumentar los niveles de dopamina y de epinefrina. Esto, incluso tan solo 30 segundos de agua fría por la final de la ducha, también nos puede ayudar a aumentar los niveles de dopamina incluso de forma duradera. En cuanto a la importancia de los ciclos ultradianos, estos son ciclos donde, si los hacemos bien, vamos a aumentar la capacidad de concentración. Como podemos ver en el gráfico, son ciclos de 90 minutos y luego hay que hacer descansos de unos 20 minutos. Entonces, estos ciclos, si los respetamos, vamos a mejorar la concentración. No podemos estar tres horas seguidas concentrados, simplemente no es fisiológico. Entonces, conocer esto va a facilitar, pues, el aprendizaje. Como el sueño es tan importante, hay algunas cosas claves que hay que saber. Por ejemplo, la luz brillante se debe evitar especialmente de 10 de la noche a 4 de la mañana. Es decir, en el día, antes de las 4, pues, que haya, perdón, antes de las 10 de la noche, incluso mucho antes, en el día aprovechar la luz solar. Y luego en la noche, pues, mucho más oscuridad, tonos más cálidos. Esto va a facilitar, pues, que el sueño sea de mejor calidad. Eso ya lo sabemos todos, pero es bueno recordarlo. Dentro de los hábitos, es importante que cuando nos despertemos, no empecemos a ver el móvil inmediatamente, sino que haya una adaptación al día. Ojalá poder recibir la luz solar, sería interesantísimo. Algún movimiento suave en la mañana. Y de esa forma, pues, vamos a aumentar el cortisol y la norepinefrina de forma mucho más fisiológica. En cuanto a las metas, retomando los hábitos, si encontramos unas metas y focalizamos un objetivo claro y lo que hacemos es que vemos cada día cómo podemos ir a ese objetivo y lo vamos, digamos, chuleando, esto va a permitir que lleguemos mucho más fácil, por lo que les comentaba de la dopamina. Si solo dejamos el objetivo a largo plazo, pues, va a ser más difícil. Buscar actividades intelectualmente estimulantes, eso puede ayudar también a mantener la mente, pues, aguda. La interacción social, muy importante. Se ha visto que cuando no hay interacción social, hay un deterioro importante a nivel cognitivo. Y claro, las personas que se jubilan y no tienen una actividad, digamos, de hobby o no se estimulan a nivel cerebral, pues, esto va a estar en detrimento de su capacidad cognitiva. Los saunas, también se ha visto que son interesantes para este fin, a propósito del Alzheimer y otro tipo de demencias, pero ahí también es importante la frecuencia, entre más se hace a la semana, es un dosis dependiente, menos incidencia de demencia y otras patologías. Esto se ha estudiado muy bien, sobre todo los nórdicos, lo han estudiado muy bien. Menos riesgo de enfermedades cardiovasculares también. Y lo recomiendan básicamente 20 minutos aproximadamente a 78 grados centígrados y un efecto que depende de la dosis. O sea, a más días, mejor dosis o mejores efectos del sauna. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!